hola hola bienvenidos otra semana más aquí a remake life academia esta semana os tengo preparados un tutorial de tatín este jueves te voy a enseñar lo que es tatín tatín kin o finger tatín vale voy a hacerte un tutorial muy básico para que puedas introducirte en lo que es este estilo de baile este estilo que está esta rama de baile que está dentro de popin así que nada vamos a empezar la primera pose más básica que me enseñó mr wiggles vale que es un experto en lo que es tatín vamos a partir de la primera posición vamos a ponernos con las palmas hacia adentro como si estuvimos como si estuviésemos rezando y lo que vamos a hacer de aquí de esta posición es subirla a un movimiento egipcio vale con eso sí tenéis que tener cuidado con los ángulos sobre todo del hombro y del codo vale si estuviese así estaría mal colocado entonces tenéis que empezar primero a conservar esta posición si ves que no puedes conseguir esta posición te aconsejo de que apoyes en cualquier superficie en la mano y obligues a bajar el cuerpo hasta que consigas esa operación vale hasta que consigas ese ángulo deseado pues dicho esto vamos a empezar de nuevo vamos a ir a la posición de de buda o como queráis llamarlo vale como si estuvimos estuviésemos rezando y de ahí pasamos al primer ángulo si de aquí vamos a rotar lo que es vamos a cambiar las muñecas hacia adentro si vamos a llevarnos las muñecas hacia adentro y ahora vamos a hacer una rotación hacia afuera que esto ya lo hice en el tutorial que os dije anteriormente y de aquí vamos a extender los brazos hasta conseguir una línea recta es sencillo no vale hacerlo conmigo vamos allá 5 6 7 y 1 si bien vale ya que tenemos esta posición vamos a hacerlo un poquito más difícil vale vamos a seguir con el bucle que teníamos el algoritmo que teníamos empezamos aquí subimos muñecas rotación estiro línea segundo ángulo muñecas giro y dentro vale ahora lo que voy a conseguir es subir como si fuese un ascensor vale juntar palmas y cambiar y aquí ya hemos creado en la primera forma que es un rectángulo si lo veis se trata el tatín particularmente se trata hacer formas y casi siempre son rectángulos cuando tú tienes un nivel muy avanzado los ángulos empiezan a deformarse e incluso pues puedes hacer triángulos hexágonos rombos puedes hacer un montón de cosas un montón de formas vale así que vamos a ir con lo básico como ya os dije vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 1 vale sí one two three four five six seven and one si seguimos cambiamos la forma y la bajamos si como un elevador cambiamos a esta forma ok bien si de aquí lo que voy a hacer de esta forma lo único que voy a hacer es dejar mi mano derecha que junte al a lo que es el pecho vale vale y lo que voy a hacer de aquí es bajar la palma vale hasta que me llegue a esta posición si sería cuidamos los ángulos intentamos presionar para tener el ángulo lo mejor posible vale bajamos palma y aquí hacemos un truco visual que es vamos a poner lo que es si estamos aquí en esta parte bajamos la palma y lo que vamos a hacer es una posición 3d vale pero cuando hacemos esa posición 3d en lo que es el abdomen parece parece que nos tronchamos la muñeca si si se ve un vale que sería esto un vale y aquí haría otra forma otro otra caja vale empezamos de nuevo vamos a hacer la posición del buda que me gusta decirlo 1 2 2 3 4 5 6 7 y 1 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 3 4 4 4 5 4 5 4 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 15 15 16 18 16 18 19 21 22 22 22 es el apropiado la verdad es que tu tating no se verá tan bien como otros yo no es que lo practique mucho pero sí que sí sí que sé muchas de las técnicas de las cuales utilizan los grandes poppers en vamos a hacer un repaso general de lo que hemos aprendido vale venga vamos a empezar desde el principio vamos aquí a la posición inicial y de aquí cambiamos dentro fuera línea bajo rotación entro ascensor bajo cambio y vale a otra forma quito el brazo dejo en el pecho y hago el movimiento 3d de aquí formó otro otra caja subo cambio cuatro esquinas rompo una pared para darle otra forma me lo llevo a otro lado rompo la pared para darle otra forma ok bien bueno pues al llegar aquí lo que voy a hacer es juntar otra vez las manos desde el principio pero un poquito más arriba vale porque lo que voy a hacer aquí ahora es jugar con los codos si clac entonces he hecho termino en esta posición y lo que voy a hacer es juntar codos y jugar con ellos ok si vuelvo a empezar y de aquí vuelvo a la posición inicial y juego con mis codos clac vale en este caso lo que estoy haciendo es provocar un punto fijo eso lo que consigue es que una parte del cuerpo que serían las palmas no se mueven y crea un efecto óptico como si estuviese flotando vale sigo con el punto fijo fix point y vale hago otra vez rotación y cambio totalmente a esta posición que esta es una posición que se hacen por ejemplo en las universidades en lo que hacen este vale que suelen ser como iniciales de lo que son siglas de sus de sus bailes o sus hermandades vale esta ya he visto bastantes veces te puedes informar si quieres lo que es este vale que era a partir de aquí ok vamos a hacer el punto fijo bien ahora rotamos las muñecas y quedamos en esta posición bien de aquí lo que voy a hacer es cambiar y tener de punto fijo los dedos sin que se me vayan y de aquí transformar vale transformar vale meter un poquito de un poquito de wave no estaría mal vuelvo a hacerlo punto fijo codos rotación de las muñecas hasta quedar aquí de ahí juego y wave de aquí wave vale de aquí rotación de las muñecas rotación vale puedes hacer ambos lados sí y de aquí wave 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 que esta wave se puede ir amoldando hasta fabricar esta ilusión de finger touching que ahora te voy a enseñar ok si vamos a ir de principio y te enseño hasta ahí llegar a esta parte sí y empiezo a jugar como si fuese plastelina o algo que puedo manejar y puedo alterar vale sí vale pero aquí ya entramos en el tema de las wave porque ese es otro capítulo que haré en el siguiente tutorial que se puede hacer el tema de las muñecas y que estábamos en el tema de las muñecas y que no se hagan ¡Suscríbete al canal!